Música Trabajamos con población indígena migrante aquí en Nuevo León, el día de hoy estamos aquí haciendo esta mesa de información y entregando algunos volantes en contra de la política pública del ciudadano Mauricio Fernández en San Pedro que busca empadronar a los y las trabajadoras del hogar por motivos o fundamentos de seguridad pública, creemos que la seguridad no se combate con este tipo de medidas que si son discriminatorias, que están basadas en enfoques simplistas, generalistas y que busca nada más crear más o abrir o hacer más amplia la brecha social entre la población que habita en San Pedro pero creemos que esto es anticonstitucional y viola los derechos humanos, viola el principio de presunción de inocencia, viola la parte de la constitución que dice que en México no se necesitan ni permisos especiales, mucho menos credenciales para trabajar o desplazarse en el territorio nacional y en cambio si estamos exigiendo ya a través de esto que se otorguen los derechos laborales, las prestaciones que por ley se tienen que dar a los trabajadores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete sismas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Analogado en el pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Pues ya que nuestros políticos no hacen nada, pues es hora de hacerlo nosotros. ¡Gracias! 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 Pues la acción que están tomando universidades, estudiantes, trabajadores, cualquier persona que está interesada en hacer un cambio por sociedades ante la pasividad de las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!